El duque Luca Abele derribó el palacio original de Karnaca, su lugar de nacimiento, para construir una suntuosa estructura en la que derrochó lo que habría costado alimentar a todos erconos durante años. Se supone que es un palacio superior a cualquier otro, un monumento a su ego y a su elitismo. Pero lo que le ha hecho el duque a esta nación ha ocurrido siendo yo emperatriz. En Dangle no nos importó mirar hacia otro lado mientras la plata siguiera llegando. Tengo que entrar en el gran palacio, ocuparme del duque y encontrar la forma de robar el alma de Delilah. ¿Puedes sentirlo? Es mi última noche. Pronto me disolveré en la gran nada. Deberías descansar en paz. Llevo mucho tiempo aquí. Busca el espíritu de Delilah. Atrápala en esta jaula de Karn muerta. Libérame. No entiendo. Muy pronto lo harás. Llevo mucho tiempo aquí. No me puedo creer que nadie haya ido antes a por el duque. Otro aristócrata mandón, viviendo en un palacio... El duque Abele no escatimó en gastos para su palacio. Un tanto hortera, en mi opinión. Siempre contó con el respaldo de las finanzas y la armada de Dunwall. Quizás sin ellas habría desarrollado un saludable resp... ¿Te has preparado bien? Está donde decenas de castillos y cientos de mansiones son iguales en todas partes. El palacio del duque no puede ser peor que las veladas sociales de Lady Brisby. Acabar con el duque Abele es tan solo parte del rompecabezas. También hay que encontrar lo que guarda para Delilah. No has revelado del todo lo que descubriste en casa de Stilton. Y no pasa nada. Al mundo le viene bien un toque de misterio. Pero cuando entres en el gran palacio, lo que hagas puede afectar a la situación de Karnaka durante años. Tenlo presente. Veré qué puedo hacer. Sé que la situación de Karnaka es frágil. Y tengo mucho sobre lo que reflexionar cuando esto acabe. La situación de Karnaka es frágil. ¿Nos dirigimos ya al palacio? Muy bien, vayamos. En palacio, el duque tiene un doble para confundir a los asesinos. Una amiga mía hace la colada y dice que ese tipo fuma. Quizá te venga bien saberlo. Podrías hablar con él y ver si es buena gente. Vaya mierda de trabajo. Imitar a un tirano como el duque Luca Abele. Es increíble que la gente tolere al duque. Tiene un ejército. Controla las minas y cuenta con el apoyo de la capital. En las fiestas del duque, la gente trincha el país mientras come marisco hervido. Había fiestas como esas en Dunwall. Llenas de aduladores que se daban puñaladas traperas unos a otros. Pobre emperatriz. Yo veía las luces de esas fiestas desde el tejado de la carnicería abandonada donde dormía. En el barrio ha negado. Sé que tu vida ha sido dura, Megan. Solía vagar por Dunwall con la cara tapada. Pero cuando me cansaba, siempre podía volver a Dunwall Tower. Karnaka me ha dado cierta perspectiva. Bien. Después de eliminar al duque, averigua que él está guardando a Delayla y hazte con ello. Cuando termines, te recogeré con el esquife. ¡Suscríbete! 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 El tipo de la tienda está nervioso. Pero si nos dejaran mover la mercancía directamente desde el barco, tengo un amigo en la tienda. Lleva años ofreciendo protección al mercado negro de Karnaka y Cullero. Así que el riesgo es prácticamente cero. ¿Cómo se llama a tu amigo? Ah, ah. Eso es un secreto. Esos tipos tratan conmigo y con nadie más. Seguridad laboral. Esos tipos tratan conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. Tú pareces diferente. Eres buena persona. ¿Sabes? Hay un sitio por aquí cerca, entre unas rocas, detrás de una fuente. La gente deja ofrendas. Allí es donde empecé a tener esos sueños raros. Ya no voy allí nunca. Pero quizá quieras echar un vistazo. Viví aquí hace muy hasta otra. Yo no voy aquí. Yo no voy aquí. No voy aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya es otra cosa. Puedes apostar por ello. Te empujan hacia el mundo cruel. Sin nadie, salvo unos pocos aliados. ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Ahora no me jodáis! Algo está pasando. ¿Te apuntas? ¡Hola! Esta es la tienda de cajas fuertes más respetable de Karnaka. Por favor, esa parte de la tienda está restringida. ¡Suscríbete al canal! No, esta vez no. No, esta vez no. ¿Ves? ¿Lo ves? Los que te rodean no pueden verme. Estoy aquí y no estoy aquí cuando me llamas. No, esta vez no. No, esta vez no. No, esta vez no. ¿Eh? ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso no está bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si acabo el turno y puedo irme a casa a descansar. ¡Suscríbete! 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 Vení a de por aquí. Veamos. No sé qué habrá sido. No, aquí no hay nadie. No, aquí no hay nadie. No, aquí no hay nadie. 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 ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! Después de la A, viene... viene la B. Después de la B, viene la C. Después de la C, viene... La D. Y así, el abecedario me sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Se lleva el mérito de mis cuadros Y se ríe con sus amigos de lo malos que son los míos Cabrón ¿Quién querría casarse conmigo? ¿Qué tal tu día, cariño? ¿Quién querría casarse? ¿Quién querría casarse? ¿Quién querría casarse? ¿Quién querría casarse conmigo? ¿Quién querría casarse conmigo? ¿Dónde incluso las más deseables tienen una piel como de babosa? Para eso está el brazo. ¿Dónde está el brazo? 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 Es un plan audaz y debo admitir que se me ha pasado por la cabeza. Si la gente creyera que soy el duque Abelé y que él es el señuelo, sería posible encerrarlo como a un demente. Podríamos convencer a todos de que el doble ha perdido la cabeza y cree ser el duque. ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? Esta reproducción, esta reproducción, esta reproducción indica detección sin certeza. ¿Dónde está el brazo? ¡Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? No, 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 no. No, 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 no. Parece que el duque tiene soldados mecánicos de Jindosh. No, 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 no. 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 No podrás ocultarte eternamente. No fastidies. No, 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 no. Es un juego de misteriosos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay nada por aquí? Busquemos. Algo está pasando. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mmm! Por mí que se podrán en el vacío Me pregunto quién será Juraría que he visto a alguien ¡Mierda! No, 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 no. No tardaré demasiado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, aquí no hay nadie Muere, parásito ¡Aquí no hay nadie! Pues vale. Eres una desgracia para tu país, Dukiavele. Vale, aquí no hay nadie. Esto no me gusta. ¿Qué? ¡Han atacado al duque! Y ha jurado que aquí pasaba algo. La próxima vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh. ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes! Llevo años imitando a ese imbécil. ¡Suscríbete! 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 ¡No podéis hacer esto! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacer con el pobre hombre? ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya beso! ¡Tenemos un vistazo por ahí! ¡Esta ins endurance! ¡Suscríbete! Reenfocando lente. Esto indica que se está ejecutando el protocón Vale ¿Qué hizo eso? Les dije que era demasiado delicado, que no duraría ni un día Pobre chico Eliminar esta reproducción tras la prueba de campo final ¡Suscríbete al canal! 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 Lo último que hizo Ashworth para guardar el espíritu de Deleila. Estoy entrando en estado de combate. La máquina experimenta incertidumbre. Aquí la máquina indica que no falla nada más. Esto indica que se está ejecutando el protocolo de búsqueda. Lo último que hizo Ashworth para guardar el espíritu de Deleila. Es el momento. Debes liberarme de este receptáculo muerto. Solo entonces podrás atrapar el espíritu de Deleila. No sé cómo voy a hacerlo. Eres lo único que siempre quise. Me he quedado tanto tiempo como he podido y he intentado guiarte. Tu influencia mejora el mundo. Descansa en paz, madre. Siempre te honraré. Emily, te quiero. Y este es el último pensamiento que me llevo hacia la nada. Ya está. Ahora romperé el alma de Deleila. ¿Qué es eso? ¿El corazón de mi medio hermana? Solo queda su carne. Quizá el espíritu de Deleila lo mantenga. ¿Por qué conserva esta antigüaya al duque? Es que se ha planteado la formations en México. ¿Qué es eso? た ¡Gracias! 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 Vale, devuelta a la rutina operativa. Vale, ahora esperar. Vida, señor. Entonces, ¿es el fin? ¿La caída de Karnaka? Ahora el duque actuará bajo el influjo de mejores estrellas. Entonces, devuelta al Dreadful Whale y luego a Dangle. Sí, por fin. A recuperar el trono y buscar el modo de salvar a mi padre. Vamos, pues. Llevame de vuelta al barco. Muy bien. Como quieras. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.